Esta primera canción que vamos a entonar en esta noche es una canción de una persona que queremos mucho de Venezuela se llama Nico y quisiéramos que se aprendiera del coro antes de... dice Hay un corazón gritándote Yo sé que fue mi error Hay un corazón gritándote Te amo mi Señor Hay un corazón gritándote Regresa por favor Hay un corazón gritándote Te amo, te amo, te amo Dios Padre te adoramos y te glorificamos Señor Tenemos toda la gloria y toda la honra de Dios Porque tú o Dios amereces de todos Dios amereces de todos Hoy pude ver que no soy el discurso en el, que en la pared de la oscuridad, que me falta para siempre de comparecer. Y hasta arriba es caer, solía que me mueva, al darme cuenta que de ti yo me alejaba. Lo que más me ve, es que el mundo me lleva. De aquí no salvas o no, necesito más de tu mano, que en la soledad me abraces y me digas, te amo. Amén. 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 Con este corazón, en el nombre de Jesús, amén. ¡Aleluya! Vamos a ponernos sobre nuestros pies para entonar la reciente alabanza. Vamos a empezar el señal. Esta alabanza que vamos a cantar en este momento, sin duda, es de todo poderoso. ¡Aleluya! Nuestro Dios es poderoso. ¿Cuánto dicen amén? ¡Aleluya! ¡Aleluya! Hay un momento en el que nosotras...